Las Fuerzas Armadas Españolas están presentes en Irak con alrededor de 550 militares y guardias civiles desplegados en cuatro ciudades del país. Durante los últimos cinco años, han liderado el entrenamiento de más de 70.000 efectivos de las fuerzas de seguridad locales, según han informado a Europa Press fuentes militares. La mayoría de los militares desplegados en Irak forman parte de la coalición internacional y Neren resolve de lucha contra el terrorismo yihadista que lidera Estados Unidos. Su despliegue tuvo lugar en febrero de 2015 tras recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados. También hay un pequeño grupo de efectivos que opera bajo paraguas de la OTAN, que esta semana ha anunciado la retirada temporal de parte de sus tropas debido a las tensiones que vive la zona, acrecentadas tras la muerte en suelo iraquí del general Qasam Soleimani en un ataque estadounidense. Miembros de la OTAN eran la decena de militares españoles que este lunes por la noche salieron de Bagdad durante la evacuación parcial por parte de la Alianza de la Base Union 3, su cuartel general en el centro de la ciudad. De los casi 550 efectivos españoles que permanecen en Irak, la mayoría, alrededor de 350, están ubicados en la base E-Gran Capitán en la localidad de Besmayá, a 45 kilómetros al sureste de Bagdad, donde se dedican al entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes. También hay una treintena de militares españoles en el Diplomatic Support Center en el aeropuerto de la capital y otros 30 en la localidad de Altacadum, desde donde operan el sistema aéreo remotamente tripulado Escaniguel. Por último, una unidad de helicópteros con tres Chinuchi y dos XShar se encuentra en talla y encuadrada en una agrupación estadounidense. La forman aproximadamente unos 80 efectivos de las Fuerzas Armadas Españolas que dan apoyo logístico a la coalición internacional. La operación Inheren Resolve está integrada por 60 países y trata de frenar el avance del grupo terrorista Daesh en Siria e Irak. Las fuerzas aliadas realizan bombardeos selectivos contra las posiciones yihadistas en el norte del país. Sin embargo, las fuerzas españolas se dedican al adiestramiento del ejército iraquí como parte de la estrategia de la coalición para ayudar al gobierno del país asiático a recuperar el territorio ocupado por los terroristas. En total, desde que las Fuerzas Armadas Españolas completaron su despliegue en febrero de 2015, han sido entrenados más de 70.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Locales. Tranquilos pese a la tensión este miércoles, el Ministerio de Defensa ha informado de que no había efectivos españoles en ninguna de las dos bases atacadas por Irán, Al-Assad e Irbil y por lo tanto, ningún miembro del contingente español ha sufrido daños como consecuencia de estos ataques. La ministra en funciones, Margarita Robles, se encuentra en contacto permanente con el contingente español, que está tranquilo, pese a las tensiones que vive la zona y sigue su labor con normalidad. Gracias.